hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es patatas de fiesta la guarnición perfecta para carne o pescado para lo que tú necesites y encima se prepara en un abrir y cerrar de ojos queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar aromatizando un aceite con cuatro o cinco dientes de ajo yo en este caso he elegido cinco dientes de ajo como ahora mismo estáis viendo en la imagen vamos a añadir también 100 mililitros de aceite de oliva y ahora ya tan fácil como tapar y comenzar a triturar yo lo estoy haciendo en este tipo de máquina pero podemos utilizar licuadora batidora nada lo que tengamos en casa hasta incluso que no tenemos ningún utensilio de estos nada cogemos nuestro diente de ajo rallamos añadimos el aceite emulsionamos con una varilla un tenedor hasta que nos coja este color y lo tenemos reservamos ahora vamos con la patata la cantidad de la patata no la puedo dar porque es según nos pida la bandeja o molde que hayamos elegido para hacer esta guarnición yo por ejemplo elegido una bandeja de 30 centímetros como estáis viendo en la base le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado o encerado pintamos de mantequilla la base del papel y porque vamos a hacer ese paso para que nos dé un color dorado también por la parte de abajo de la patata y aquí la patata como os decía la cantidad la va a ir diciendo la bandeja que ya hemos elegido también en este momento las patatas ya las tengo bien limpias porque en esta receta voy a utilizar su piel ahora que no os gusta la piel perfectamente las podéis pelar y seguir con el siguiente paso de la receta que el siguiente paso de la receta es cortarla en rodajas en rodajas no muy gruesas aproximadamente como unos 3 milímetros así como estáis viendo en la imagen ahora otro punto muy importante es respetar el corte de que le vamos dando a la patata porque porque luego la tenemos que volver a reconstruir ahora os lo enseño y así entendéis a lo que yo me refiero mirar veis he cortado toda la patata y ahora la vuelvo a colocar según la he ido cortando esto de aquí no me vale y esta de aquí la voy a colocar para que luego me quede bien bonita bueno pues ahora coloco de nuevo la patata y me la llevo al molde que hayamos elegido una vez la tenemos en el molde la vamos a ir separando una de otra aproximadamente como unos 3 milímetros también o medio o medio centímetro así vamos separando una de otra como si estuviéramos haciendo un serpentín como estáis viendo ahora mismo en la imagen y una vez ya la tenemos separada la colocamos así en nuestro molde pues nada este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos llene todo el molde que hayamos elegido volvemos veis he separado un poquito todas las rodajas volvemos a hacer el mismo paso cogemos cortamos en rodajas respetamos ese orden de corte vamos colocándolas y tan fácil como lo que estamos viendo veis cogemos toda la patata la repartimos separando las rodajas un poquito una de otra y es que es una guarnición que es coser y cantar pero es que luego tiene un sabor brutal es tan fácil es una receta de fiesta pero vamos que es una receta que la puedes preparar una guarnición que la puedes preparar cuando a ti te apetezca día de diario fiestas celebraciones nada reuniones es que es perfecta para cualquier ocasión vamos colocando y este mismo paso lo voy a hacer hasta que llene toda mi bandeja ahí y ahora parece que ya está llena que sí pues no vamos a hacer un poquito de presión y vamos a colocar otra para que estén bien juntitas porque hacemos esto porque cuando las llevemos al horno y se estén horneando van a reducir un poquito entonces al reducirse que va nos va a dejar un poquito de huecos entonces no necesitamos esos huecos apretamos la última patata que ya veamos que no entra ni una más y ahora cuando ya las tenemos así ahora sí ya no las podemos llevar al horno pero antes las vamos a pintar las vamos a pintar con el aceite y ajo que habíamos preparado os estáis imaginando todo el sabor que va a coger estas patatas vamos a pintar bien con todo ese aceite por todas las patatas que hemos utilizado para rellenar el molde que hayamos elegido ahí que se impregnen bien de sabor utilizamos todo y ahora si me preguntáis podemos añadirle perejil o podemos añadirle orégano no no porque como la patata tiene que estar tanto tiempo en el horno si añadimos perejil o añadimos orégano se os quemaría eso sí vamos a añadir salsa como siempre os digo a nuestro gusto y no lo llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a una hora aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y mientras que la patata está en el horno vamos a preparar de nuevo otro aceite aromatizado con ajo con un diente de ajo y 40 mililitros de aceite de oliva trituramos de nuevo y ahora sí podemos añadir la cucharadita de orégano en mi caso es orégano que os gusta más el perejil perfectamente lo podríais cambiar por perejil la misma cantidad a mí el orégano es que me encanta el sabor que le da a la patata una vez han salido del horno estáis viendo que están bien calientes están recién salidas del horno pues en ese momento hay que pintarlas con el aceite que acabamos de preparar con el aceite de ajo y orégano porque porque ese calor va a sacar el aroma y el sabor que tiene ese ajo y orégano entonces aprovechamos ese calorcito para aportarle más sabor a nuestra patata y habéis visto qué guarnición tan fácil y sencilla nada es que es perfecta para vamos para todo mirar qué maravilla así te la llevas a la mesa y una vez estás en la mesa es cuando repartes a tus comensales por ejemplo con dos cucharas podéis coger una fila de patatas o con una paleta de servir cogemos una filita o una porción así y la llevamos al plato tan fácil como lo que estamos viendo presentamos una guarnición perfecta como decía antes para carne y pescado pero ahora ya os digo yo que si te ponen dos huevos fritos estas patatas también van ideal porque es que están de toma pan y moja como se suele decir mirad qué maravilla una presentación espectacular fácil rápida en la mesa os va a quedar vamos bonito no lo siguiente pero es que el sabor en la boca es voy a probar una esto es brutal se deshace en tu boca tiene un montón de sabor del ajo de la sal impresionante voy a coger otra porque es que esto esta patata es un no parar nada una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar pero aún no te vayas porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora y ahora también si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm light donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita de información o casilla de información y en el primer comentario os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela también en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse a los canales es gratuito si el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es completamente gratuito y ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y Gracias.